La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla, hay que pasarla bien Me levanto, me saluda un nuevo día, me levanto, positivamente y con la frente en alto No sin miedo, por el mundo caminando, yeah, yeah La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que disfrutarla, hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla, hay que celebrarla, hay que pasarla bien Hay que pasarla bien, hay que pasarla bien Hay que pasarla bien La, 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 la... ¿Cómo les dice mis legales? ¡Legales! Así que cógelo, bici, no te pongas difícil, no me la compliques Que la vida es simple, la vida es una sola y hay que disfrutarla Hoy estamos aquí, yo no soy mañana, así que no le paro a na' Le doy pa' allá, no dejo de soñar Todo lo que quiero no puedo lograr Todo lo que a negro me dio, me lo da Y no me importa si me tiran, si critican Si me tienen las cuatro esquinas No me importa lo que diga, la vida es mía Y la veo como si fuera el último día Yo me siento bien, bien Yo me siento cool, cool Celebremos con la mano arriba Celebremos el momento, uh La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que celebrarla Y hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que celebrarla Hay que pasarla bien ¿Cómo dicen? Hay que pasarla bien Con la mano, con la mano, con la mano Hay que pasarla bien Como, como, como dice Hay que pasarla bien